Cuentan que cuando Paganini tenía cinco años, a su madre, Teresa Bocciardo, se le apareció el diablo, e hizo un pacto con ella. El alma de Niccolò a cambio de que éste se convirtiera en un extraordinario violinista. Este rumor se extendió por todos los salones de Francia e Italia, países en los que vivió y desarrolló su carrera musical. Parecía que el rumor era cierto, pues Paganini movía los dedos sobre las cuerdas del violín y los otros instrumentos que tocaba, como nadie podía hacerlo. No ayudaba a desmentir las habladurías, el hecho de que siempre vistiera de negro, y que su carruaje y sus caballos también fueran de este color. Además, debido a la tuberculosis y la sífilis que padecía, estaba siempre pálido y demacrado. Por lo que hoy se sabe, lo que le ocurría a Paganini no era fruto de un pacto con el diablo, sino de una de las enfermedades más extrañas del mundo. El síndrome de Marfan. Esta afecta a los dedos y las articulaciones, haciéndolos extremadamente largos y flexibles. Esta aracnodactilia es la que le permitió llegar a niveles de perfección en la ejecución técnica musical.